¡Buen día! ¿Cómo andan? ¿Qué desaparecidos que estuvimos? El niño, el niño. Les voy a contar muy brevemente, muy brevemente, porque me estuvieron llamando y porque desaparecimos, llegamos a Mendoza y desaparecimos y les voy a contar por qué. El niño se sintió mal en el avión y obviamente que aterrizamos acá en Mendoza y nos metimos en un lugar para que le hagan absolutamente todo, que quiero decir que en el Hospital Español acá de Mendoza atendieron a mi hijo de una manera increíble, le hicieron un montón, un montón de chequeos y de estudios y está todo bien. Así que recién ahora, recién hoy, empiezan nuestras vacaciones. Está todo bien, bebito, ¿no? Empieza todo muy, pero muy bien. Ahí está brindando con jugo. La pintas porque sigo vestida igual, porque como nos quedamos en la clínica, nos quedamos todos vestidos igual. Así que recién hoy empezamos. Le quiero mandar un beso a todas las personas que se preocuparon. A pesar de que no sabían lo que pasaba, ¿por qué no subiste historias? ¿Por qué no subiste...? Está todo bien, gracias. Hola, hermoso. Hola, hermoso. ¿Cómo estás vos? ¿Vos estás muy bien? Me encanta. ¿La estás pasando? ¿La pasamos bien estos días? Bueno, al principio no tanto, pero ahora... Ahora está muy bien, ¿o no? Ahora estamos muy bien. Me encanta. Vos sos muy lindo y muy fachero. ¿Sabías? Clarísimo. ¿Y qué le decís a mamá para el día de su cumpleaños? Que me amamos mucho y que se te cuide. ¿Que me amás mucho y que qué? Y que te cuides. Si yo me voy a cuidar. ¿Vos te vas a cuidar? ¿Y vos me vas a cuidar a mí? Te amo. Bueno, y ahora un poco mucho más... No, poco. Mucho más tranquila. Le quiero mandar un beso grande a mi amiga Mayariana y a Agos. Que son dos genias que organizaron todo, 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 todo lo que teníamos planeado para estos días acá en Mendoza. Algunas cosas vamos a poder hacer, otras no, pero no importa. Ya la estamos pasando muy bien, vinimos a comer a este lugar divino, 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 que es maravilloso. Ahora les voy a mostrar un poquito de lo que pedimos para comer y les voy a contar algunas cositas que vamos a seguir haciendo. Gracias, lo único que tengo para decir es gracias, gracias May, gracias Agos, gracias a la gente del Hospital Español, gracias a todos. La verdad, desde la gente del avión, toda la gente, todas las personas, hasta el día de hoy, todos maravillosos. Así que pasamos un mal momento, un momento complicado, pero rodeadas de mucho amor y mucha contención. Gracias. 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 Gracias.